Piense quieto Ahora Estoy grabando, boludo Van a estar dos horas, eh Dale Esa, flaco ¿Cómo se llama esa? Jansé, ahora te puedes mover No hace falta que te quedes dos horas, eh Tío, tío Tío, tío Dale, dale, dale Dale, boludo, si te veo Ese se llama el muerto Dale, dale, a ver Y esa, ¿cómo se llama? Bueno, no